¡Suscríbete! 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 Mojarse por fuera ¿Qué, qué, 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 qué más da? Ya que no siempre es divertido Yo sé que lo haría otra vez Y acabar con mis amigos Bebiéndome a todos Toda mi seré tú Igual y como borrachos en cualquier rincón Y nadie hablará De nosotros más, más y más 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!